Ana? Solo quedan unas cuantas cargas por colocar. ¿Dónde te crees que vas con mi hija? ¿Papá? Yo te cubro Ana, haz lo que tengas que hacer. Para que más potencia se cubre. Solo quedan unas cuantas cargas por colocar. ¿Vale? 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 No, 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 no! No, 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 no... ¿Y dónde vas? ¡Sí! ¡No, no! Sí! ¡No, no! ¡No! Ve al helicóptero, yo lo pararé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.